A la entrevista de hoy, obviamente, de todos se lo llevó, todas las miradas se las llevó Cristina Kirchner hoy en la Plaza de Mayo, y uno de los que estuvo ahí, estuvo en el, digamos, superpoblado, podemos decir, escenario de la Plaza de Mayo, Omar Eplaini, secretario general del gremio de Canillitas, senador provincial por el Frente de Tolos. Hola Omar, ¿cómo estás? Jaime Rosenberg te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Un placer saludarte. Bien, bien, igualmente Omar. Bueno, y consultarte las primeras impresiones, ¿fue la Cristina que esperabas? ¿Esperabas algo más, algún anuncio, o está bien con lo que se escuchó? No, obviamente, siempre escuchar a un estadista, deja para la reflexión, para el análisis, para el aprendizaje, siempre, es muy importante. He esperado, obviamente, de ella que fuese en esa dirección, planteó temas estratégicos que hoy la Argentina debe resolver, el tema del bimonetarismo, el tema del Fondo Monetario Internacional, el tema, el problema que tenemos hoy con la Corge, el tema de la distribución, fue muy clara, muy precisa, como siempre ella, y me parece que fue un hecho extraordinario, porque fue multitudinario. Suelo decir hace mucho tiempo que Cristina no solamente ordena pasiones, sino que también ordena razones. De hecho, volvió a hablar de tener un programa, no es la primera vez que lo hizo, y eso nos debe interpelar a nuestra fuerza. En realidad ya tenía ese programa, ella dejó los disparadores para ese programa, y además de eso, obviamente, después, bueno, veremos cómo resolvemos en estos 30 días de equidad, la construcción de las candidaturas, pero siempre partiendo de un programa, de la unidad lo más ancha posible, y esto es fundamental. Bien, y Omar, ¿y tiene que ser Cristina la que defina el candidato? Hoy, bueno, hubo un clamor, Cristina presidenta, Cristina presidenta, que la presidenta, por lo menos, o la expresidenta de eso yo, ¿no? ¿Tiene que ser ella la que defina? Mira, ella es la que más acumula, es la líder de nuestro espacio, y la que seguramente va a tener una mirada estratégica al respecto. Después veremos cómo se define ella, pero claramente es la que más acumula, es la que lidera, y es una estadista, por lo tanto, seguramente va a haber una mesa donde la mirada de ella va a ser evaluada, tenida en cuenta, considerada, y suelta en ese marco. ¿Te parece mejor para el Frente de Todos que haya dos candidatos? ¿Se suma más de lo que resta? ¿O no hace falta, digamos, sacar los trapitos al sol en una interna, como dicen quienes apoyan un candidato de síntesis? Sería bueno tener un candidato o una candidata de síntesis, sería mucho mejor, porque en este caso, salvo que haya reglas de juego muy claras, muy definidas, que se las paso medianamente donde cada uno exponga su pensamiento, su orientación conceptual, y más allá que una mera paso que determine los mejores y las mejores candidatas, me parece que eso sería lo más correcto y lo ideal. Así que yo preferiría una síntesis, pero eso se va a definir seguramente en una mesa muy chica, donde ahí se resolverá lo más conveniente. Sí tengo claro que en el distrito va a haber pasos, eso está muy claro, pero después a nivel nacional y provincial, entiendo que esa situación, si logramos esa síntesis, la vamos a obviar en esta instancia, dada la situación también que está en nuestras fuerzas. O sea que habría que decirle a Daniel Scioli y a Agustín Rossi que, bueno, que se avengan, digamos, a un consenso, podría ser. Mira, me parece que si hay una, dentro de nuestra fuente, además del justicialismo, que es la fuerza central del Partido Justicialista, está frente al renovador y otro conjunto de fuerzas de agrupación, es muy importante, y si la mayoría de esas fuerzas que van a conformar en definitiva el Frente y nuestra coalición el próximo 14 de junio, si ahí se logra ya un acuerdo, ir a un interno por más buena intención que tengan otros candidatos y candidatas, vamos a ver cómo pueden acumular, porque en ese caso si volvieras un candidato a presidente también tenés que llevar un candidato a gobernador, a legisladores, entonces eso no es fácil de construir, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se va desenvolviendo esto y cómo se desarrolla de aquí al tiempo que tenemos todavía para esto, la acumulación de cada uno de los que tiene asignaciones. Omar, ¿cómo está viendo la calle con la inflación que hay, con, digamos, con los problemas económicos que hay? ¿Da para un nuevo periodo del frente de todos? ¿Qué percibe en la calle? Es preocupante la inflación, nos preocupa y mucho eso, es verdad, ahora voy a las palabras que hoy dijo la vicepresidenta con las cuales coincido, siempre va a ser infinitamente mejor un gobierno nuestro, aún con sus errores, aún con sus indefiniciones, aún con sus deudas vengas en cuanto a temas a resolver, que el gobierno de Juntos por el Cambio, mucho menos todavía de lo que se denomina libertarios, porque evidentemente tanto en el caso de Juntos por el Cambio, ya demostraron cuando fue al gobierno, solamente con los que me dejaron como herencia con la regla, ya no se va a practicar mucho más. Los libertarios evidentemente plantean cosas que los propios Juntos por el Cambio, lo que está acercando a esas ideas, es imposible llevar la práctica, así que siempre va a ser preferible un gobierno nuestro, con los problemas que obviamente no hemos podido resolver, ¿no? Porque decimos que volvíamos mejor y no lo pudimos resolver eso. Y allí la diferencia que tenemos en esa coalición. Bien. ¿Pareció un elogio al presidente, digamos, de Cristina cuando, digamos, habló, Cristina, en los términos parecidos a los que lo estás haciendo vos, digamos, en comparación con el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández fue infinitamente superior. ¿Hay chance de arreglar ese vínculo? Parece, por lo menos de lejos, parece absolutamente roto entre el presidente y la vice. No, yo lo que creo que hizo, como que hace todo estadista, reconocer una realidad. No se trata de hacer un elogio, porque lo ha dicho también en lo mismo que planteó y dijo que sus diferencias son conocidas. Lo dijo no solamente en diciembre del 2020, en una carta después, en 19 encuentros que, bueno, ya manifestaron que se encontraban y nunca hubo un acuerdo en la direccionalidad y la orientación conceptual, así que lo que hace ella es graficar una realidad. Punto, esto es lo que hizo ella. Sí, que en comparación con el de Macri, el de Alberto Fernández no fue un gobierno tan malo. Bueno, lo de Junto por el Cambio fue tremendo. Solamente el hecho de la irresponsabilidad que cometieron con el Fondo Monetario Internacional, tanto el fondo como el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio gobierno del ingeniero Macri fue tremendo. Nos dejó condicionados, por eso ella convocó una vez más a todas las fuerzas políticas a uno de los temas centrales a resolver. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar frente a fondo? Es impagable lo que tenemos por delante, impagable absolutamente. Bueno, son temas que hay que resolverlos, y eso hace falta que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Si no, vamos a una hegemonía democrática. No hay muchas alternativas. Lo ha planteado en cuánta oportunidad tuvo la vicepresidenta de la Nación. Bien, la última, Plaini, ¿se puede jugar por algún candidato del frente de todos? ¿Quién le gusta más de los que están... Yo creo que tenemos muchos candidatos y candidatas. Cuando Cristina habla de la generación de Inmada, está hablando claramente de la generación de 45 o 50 años. Claro. No solamente la de un candidato, hay muchos. O sea, nosotros tenemos cuadros superlativos, desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el cuadro de Pedro, Máximo Kirchner, me parece un hombre de un superlativo en su inteligencia. Bueno, el propio Massa es un hombre que viene preparado hace muchos años para llegar a la máxima magistratura. Andrés Garroque, podemos hablar mucho. Hay algún gobernador que seguramente tendrá sus aspiraciones. Por eso digo, como todo estratega, como todo estadista, va a decidir en el momento preciso. Y el efecto sorpresa en esto es muy importante. Muy importante. Y yo creo que, una vez más, la vicepresidenta va a ser la gran definidora de esta cuestión y lo va a hacer en el momento que ella consigue más conveniente. Bien. Bueno, Omar Plaini, muchas gracias por el contacto con Radio Con Vos y nos hablamos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por la experiencia de llamarme. Buenas noches. Un abrazo. Muy bien, vamos a la tanda y volvemos.